Atención chicos, al parecer está confirmada la noticia de que el crack Donato tiene una nueva novia como lo pueden ver la novia de Donato cuenta con unos atributos muy especiales y unas habilidades muy contundentes lo han dejado ver en sus historias de Instagram pero han ocultado ciertos detalles así que les vamos a traer todo lo último de esta gran relación entre Donato y su nueva novia que ya van a saber quién es, cómo se llama y por qué el crack Donato lo tiene tan guardado chicos bueno chicos, toda esta historia comienza cuando Donato comenzó con sus viajes a México por los contratos con Nemo TV así es amigos, el crack Donato tuvo que viajar en ocasiones a este país debido a esto tuvo ciertos encontronazos con la chiquita Diane Cat pero todo comienza por este niño chicos, en este video se puede ver cómo Diane Cat está pues jugando con ese niño y el crack Donato comienza a hablarle chicos, Diane Cat cuenta con fotos y atributos muy especiales como los que ven en pantalla y Donato lo que hacía era pues seguirle la cuerda y tratar de caerle como bien y entonar todo lo que pueda chicos como saben el crack Donato es uno de los youtubers más conocidos de Free Fire y de los que más apogeo tienen en este momento amigos siguiendo con el tema, bueno chicos, se dice que estos chicos se acaban de ver en una de esas reuniones que tuvieron en México con Nemo TV y Donato ha quedado encantado con los atributos de Diane Cat y pues han tenido sus encontronazos con sus miradas y han hablado mucho y han tenido pues ese acercamiento y han logrado concretar una cita que fue la que ustedes vieron al iniciar en donde ella estaba comiendo su pedazo de filete, tres cuartos y el crack Donato pues también tenía su comida ambos lo han dejado ver en las historias de Instagram chicos el crack Donato como lo pudieron ver tenía su camisa gushy negra con un cierrecito muy larguito en la mitad y Diane Cat dejó subir lo mismo como ustedes saben Donato pues preferiría otro tipo de carne y no la que Diane Cat mostró en su video así que chicos no olviden suscribirse al canal para estar también pendientes de toda la actualidad de esta super relación que acaba de aparecer en Free Fire amigos, entre otras cosas se dice que el crack Donato le donó 4599 estrellas en un directo a Diane Cat que aproximadamente suman la cantidad de 459 dólares y es que chicos cualquiera podría hacerlo viendo a esta gran chica no hay ningún problema amigos esa donación no vale nada para el crack Donato y sí chicos, sí significa mucho para confirmar que esta relación está en su máximo apogeo y la tienen agarradita completamente así que no olvides dejar tu like también crack y suscribirte al canal porque vamos a estar trayendo de toda la actualidad de esta super relación amigos sin más nada que decirles cracks nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!